Bienvenidos a Perú Construye. Bienvenido César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Jorge? Bien, ahora vamos a hablar de lo que es infraestructura y construcción. Bueno, antes que nada quisiera darle el pase a Diego Macera para el comentario de la semana. Adelante Diego. Buenas tardes. De acuerdo con la OECD, la recaudación por impuesto predial en el Perú equivale a 0.2% del PBI. Eso es la mitad del promedio de América Latina y menos de un quinto del promedio de los países de la misma OECD. Y la deficiencia del catastro tiene mucho de la culpa. Más de un tercio de las municipalidades en el Perú no tiene un catastro completo. Y esto complica la recolección de impuestos. Pero también complica cualquier inversión en proyectos públicos o en edificaciones privadas que querramos hacer. Pensándolo con cuidado, es realmente increíble que en el Perú no haya un registro certero de nuestro propio territorio. ¿Qué hay en dónde? ¿Qué actividades se pueden hacer? ¿Qué actividades no se pueden hacer? ¿Qué hay en el subsuelo? ¿A quién le pertenece? ¿Cuánto vale? Y un larguísimo, etcétera. Eso no lo tenemos registrado. De hecho, en Lima Metropolitana, de las 43 municipalidades, 4 nunca han levantado un catastro. Estas son Punta Negra, en el RIMAC, Santa Anita y Santa Rosa. Y 23 de las 39 municipalidades que sí han levantado un catastro no lo han actualizado. El catastro más antiguo, de hecho, es el de Magdalena, que lo levantó en el 92 y aún no lo actualiza. Un registro catastral, moderno, con tecnología digital, como tienen otros países, en realidad no es nada del otro mundo. Y puede ordenar mejor el territorio y facilitar el desarrollo de construcción, combatir mafias en terrenos y ordenarnos en general. Es solo cuestión de poner algo de presupuesto y muchísima voluntad política. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Diego. Claro. César, definitivamente el tema de lo que... La Costa Verde, en verdad, es un sitio muy bonito, pero a la vez un dolor de cabeza, ¿no? Hablábamos hace unos minutos de la autoridad autónoma de la Costa Verde, cómo administrar la Costa Verde. Y, bueno, el tema de los acantilados nos viene preocupando, ¿no? Cuando no se da un paseo por la bahía, desde incluso la punta hasta la herradura, ve muy bonito todas las construcciones, edificios, es una perspectiva muy simpática, pero al parecer los terrenos tienen problemas a raíz de las noticias tan dramáticas que salieron de deslizamientos, sobre todo en la zona del distrito de San Miguel. Ojalá que podamos dilucidar bien esto con nuestros invitados. Así es. Bien, justamente, como menciona César, tenemos a nuestros panelistas invitados, Guido Valdivia, de Capeco, ¿cómo estás, Guido? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Y Carlos Canales, presidente de Canatur, abogado y empresario. Bienvenido, Carlos. Gracias, Jorge. Gracias, César. ¿Qué tal, Carlos? Guido, para empezar, es una preocupación lo de los acantilados, pero vamos un poquito más al plano global. La autoridad de la Costa Verde autónoma, ¿ha realmente dado frutos? ¿Ha servido, para ser más claro, ha servido para algo? Porque lo que hemos visto es que en muchos casos el presidente de la autoridad de la Costa Verde no ha tenido fuerza para poder tomar decisiones y ha tenido que más bien negociar con diversos distritos, pero sin llegar a mucho, ¿no? Bueno, en principio la autoridad no tiene dientes, ¿no? Su formato, su modelo organizativo no funciona, empezando porque no considera al callado. Eso a mí me parece increíble. No considera al callado. No considera al callado. O sea, solamente son las municipalidades de Lima y la municipalidad de Lima. Tiene que cambiar el modelo de gestión hacia una entidad promotora de inversiones. Y ahí viene el problema de partida. ¿Qué se hace con la Costa Verde? La idea hasta ahora es vamos a declarar intangibles los acantilados y vamos a trabajar, digamos, esto como nivel de recreación pasiva. Bueno, esta es pasiva que nadie la usa. ¿No? En el primer gobierno del alcalde Castañeda se aprobó en la autoridad de Costa Verde un plan muy bueno hecho por el equipo de arquitectos peruanos que se encargó del Malecón 2000 de Guayaquil que transformó el centro de Guayaquil, siendo en términos paisajísticos mucho menos que la Costa Verde. Ese plan se encarpetó y se reemplazó por nada. Y entonces lo que se genera es un espacio que lo que está planteando son costos, problemas y no oportunidades y posibilidades. Este plan consideraba una inversión urbana muy fuerte con hotelería, con centros de esparcimiento en aproximadamente un área del 12% del total de la Costa Verde. ¿No? Una especie de polos, ¿no? Tipo Larcomar hacia abajo, ¿no? Pero con una lógica inclusive de ganarle más tierra al mar. Y eso iba a permitir dejar, digamos, intangibles los acantilados. Porque en los acantilados hay derechos de gente que es propietaria que usa eso porque tiene esos derechos. Entonces lo lógico sería que esos derechos se trasladen abajo. Eso está en nuestra legislación y se puede hacer. Y los acantilados, sobre todo en las partes más, digamos, empinadas, ¿no? Tienen que tratarse. No pueden ser intangibles. ¿Cómo podemos intangibilizar algo que es deleznable, que se va a deslizar? Yo quiero aprovechar la experiencia, Edil, que tuvo también el doctor Carlos Canales sobre esta materia para enfocar en la misma línea de lo que está señalando, Guido, qué deberíamos hacer, ¿no? Porque aquí lo que queremos es que se propongan algunas soluciones. Viene el problema y efectivamente ya solamente nos cabe recordar impulsos como el que quiso hacer o emprendió, o mejor dicho, el exalcalde de Madalena, Francis Allison, que tenía un proyecto al respecto. Cuando Salvador Eresi, hoy congresista también en San Miguel. Y todos chocaban contra la pared. Era un impedimento solamente de carácter legal. ¿Qué pasaba, Carlos? Mira, acá hay un tema de autoridad, ¿no? El gran problema es que los alcaldes distritales tienen prerrogativas en la determinación de las autorizaciones para la construcción en los espacios de la Costa Verde. Como bien señala Guido, hace muchos años, en la época, creo que era el primer gobierno de Castañeda, se hizo un plan de ordenamiento territorial indicándose los espacios y sus usos para los cuales deberían darse, usos turísticos, usos recreativos, usos incluso de infraestructura pública. Muy hermoso. En el tercer periodo de Castañeda se trabajó por Jorge Ruiz de Somocurcio las bajadas centrales, que eran de la avenida Universitaria, la avenida Brasil, la zona de San Isidro con Miraflores, la avenida El Ejército, y luego en la zona de Armendariz y la última que era en Chorrillos, para poder darle usos con unos planes de desarrollo sumamente importantes. Lo que tenía que haberse hecho era definitivamente hacer una promoción de esos proyectos para poder hacer que el sector empresarial pueda entrar a invertir y darle unos usos a un lugar que hoy día es un arenal, que todavía en algunos distritos meten demolición, desmonte, que eso es inaceptable y que es además permitido por los propios municipios. Entonces, acá hay una aberración en cuanto a que hay muchos dueños de la Costa Verde sin una normativa que permita un trabajo ejemplar. Por lo tanto, el alcalde Muñoz tiene tal vez la función de llegar a consensos con los demás alcaldes para que se vuelva a recuperar la autoridad en un solo proyecto que sea afín a todos para beneficio de la ciudad y no para los de los distritos. Te respondió, Guido, a Jorge, darles dientes a la autoridad, ¿no es cierto? Ahora, Guido, un poco para que podamos entender todos, ¿por qué los distritos, por qué se creó esta autoridad? Porque no está funcionando, está un poco como la reconstrucción, no está funcionando. Pero, ¿por qué no cada distrito se dedica a su parte, como hubiera sido inicialmente? ¿Por qué se crea y no se le da dientes? Claro, porque un espacio continuo como este no se puede gestionar de una manera segregada. Entonces, tienen que estar todos los actores que toman decisiones sobre esa área. Entonces, no se puede hacer una autoridad sin el Callao. Eso es imposible. El Callao está haciendo una superinversión, que ahora, bueno, tiene un cuestionamiento, pero eso va a tener influencia. Pero esa línea que dices que tiene continuidad, está el Callao, directamente. Por eso. Si no está, ya estamos en problema. Ya estamos en problema. ¿Y quién invierte más en la Costa Verde? El gobierno central, que también maneja el agua, que es un tema que hay que... Tienen que estar los actores, tener un mandato claro, legal, de promover inversiones. Debe tener una agencia de promoción de inversiones fundamental. Y una agencia de planificación de primer nivel, ¿no es cierto? No tiene que ser una superburocracia, ¿no? Porque hay inversionistas. Yo he podido ver un par de proyectos ya hace cinco o seis años, de megacentros de exposición, de inversiones españolas. Acuarios. Acuarios. Hay dos espacios en Lima que son probablemente los más ricos potencialmente. El Frente Marino de la Costa Verde y el Centro Histórico. Y a los dos los tratamos como si fueran el patio trasero de nuestra ciudad. Es absurdo porque a la Costa Verde no le debería costar un sol al Estado. Debería poder financiar toda su seguridad, todos los aterrazados que hay que hacer para que no se siga cayendo el acantilado. Y encima dejarle plata a la municipalidad. Es nuestro Copacabana. No digo que tengamos que llenar los edificios, pero es el espacio cuando vienen turistas. ¿Dónde lo llevamos? Al Centro Histórico y a Larcomar. Pero quiero añadir el tema, por ejemplo, del terminal de cruceros que propuso Ignacio Larco en su oportunidad, ahí en la bajada de San Isidro con Miraflores, en la avenida del Ejército. Ese es importantísimo. Es un proyecto que podría ser el home port de toda América del Sur, porque no hay ni en Manta ni en Valparaíso un puerto de esta naturaleza que podría canalizar toda una industria de cruceros que dejan muchísimo dinero a la ciudad. ¿La parte vial da? La parte vial da porque eso se gana al mar. O sea, porque ya estamos bien colapsados. No, eso se gana al mar. Está en toda la parte que ahora tú haces un basural que tiene aproximadamente 15 metros de altura, te hablo del nivel del mar, hasta la playa. Ah, por los botaderos. Exacto. Entonces tú tienes para poder ganarle al mar, hacer toda una infraestructura. Hay un proyecto muy bueno de Puerta del Pacífico, en la zona de La Perla, de 100 hectáreas, de ganándole al mar crear una ciudad tipo Puerto Madero, en la cual recuperarías todo ese entorno que hoy día es de delincuencia, de drogas, podrías ganarle justamente incorporando una ciudad que puede estar llena de urbanizaciones, o sea, edificios, centros comerciales. Tenemos una maravilla que la utilizamos como si fuese el cuarto posterior de la casa y eso no puede ser posible. Es un patrimonio que no necesitamos que el Estado invierta. Bien lo decía Guido. Tenemos Ocean View. Imagínate cuántos países tienen vista al mar. Tienes un mar tranquilo. Nuestro mar no es movido como en otros países. Hoy día estábamos hablando hace poco, Miami van a salir 10.000 yates porque simplemente no hay dónde ponerlos por el tema de los huracanes. Y van a tener que salir porque los seguros van a ser tan caros. ¿Dónde los podemos? El Perú tiene todas las capacidades para poder tener varias marinas y poder ser. Tenemos una sola marina. O tal vez dos con la, digamos, la de la punta. Y algo en Pucuzana y un poquitito en Angón. Pero se acabó. Pero una marina, en Cartagena de India se están construyendo una marina de 1.600 pits. 1.600. Entonces nosotros tenemos para atraer toda esa industria, comenzar a desarrollar el turismo náutico, el turismo recreativo, generar puestos de trabajo. La marina mercante podría tener la capacidad de poder meter profesionales, desde marineros, en vez de traer de Singapur o Filipinas, los traerían del Callao. O sea, tenemos todo pero los tratamos muy mal. Ahora, para finalizar, Guido, de mi parte por lo menos, eso es muy bueno haber empezado conversando acerca de lo que debe ser. Pero la realidad es que hoy agarramos nuestro carro, circulamos por la Costa Verde y nos puede caer una roca encima del carro, rompernos la cabeza o generarnos un accidente mortal. Mientras tanto, se opta por las geomayas. ¿Hay una respuesta desde tu punto de vista de Capeco adecuada sobre esto? Bueno, la solución que yo conozco es el aterrazamiento, aterrazarlos. Pero yo llamaría a los ingenieros estructurales que han diseñado las estructuras de esos edificios y de los que les aprobaron el proyecto. Ellos tienen que haber hecho un análisis técnico que nos dé la tranquilidad suficiente. Porque a veces miramos algo y creemos que eso tiene una raíz y puede ser que las causas fueran otras. Y estas mallas técnicamente supongo que van a empezar a romperse. Es que el Estado no hace mantenimiento. Por eso lo que dice Jorge la vez pasada respecto al tema del BIM es muy interesante. Porque vas a la operación y mantenimiento. Si nosotros tuviéramos implementado el BIM, cosa que va a tomar tiempo, por ejemplo, tú te enterarías antes de que se mueran los chicos de que las incubadoras están malogradas. Y no le darías plata al operador de eso hasta que las arregle. Tenemos que tocar el tema del BIM. Solamente para añadir un ejemplo del tipo de construcciones que señala Guido es Larcomar. Larcomar lo que ha hecho es un aterrazamiento. Son cortes y tú vas generando una estructura que es sólida. Jamás se va a caer Larcomar. Se caerán los edificios que están lados porque no sabemos cómo los han construido y en qué tipo de terreno. Y ahí están las consecuencias. Tenemos que tener una percepción sobre la seguridad muy importante. Y si hay un sismo que Dios no quiera, vamos a tener un colapso tremendo en esa zona. Excelente. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en estos temas tan importantes. A continuación, justamente hablando de temas importantes, no se olviden que nuestro grupo, el Grupo de Gama, está organizando la conferencia Perú Mining Business. Adelante, Alfredo, con la información. Perú Mining Business. El evento imperdible para toma de decisión de proveedores y ejecutivos del sector minero. Análisis económico sector minero. Elmer Cuba y Alonso Segura. Planificación y estrategia para proveedores. José Scafi y Ricardo Lavó. Almuerzo Minero Networking con exposición del ministro Ismodes. Exposición CEOs. Proyectos mineros más importantes. Perú, Chile, Argentina. No te quedes fuera e inscríbete en esta gran conferencia. Perú Mining Business. Comuníquese al correo. Conferencias arroba pmb.com.pe. Muchas gracias, Alfredo. Y usted ya lo sabe que es un importante proveedor en el sector construcción e infraestructura. Anuncie en la revista líder del rubro Perú Construye. Así es. César, definitivamente un tema que también va a dar para hablar. Nos quedamos con el pendiente del BINGLO que hablaba Guido para... Yo creo que desarrollar un programa vale la pena, ¿no? Así es. Pero el tema de los acantilados nos preocupa porque digamos que en nuestro país no somos tan expertos en mantenimiento, ¿no? Guido Valdivia y Carlos Canales nos han dado toda la proyección. Es decir, no existe nada nuevo bajo el sol. Lo más importante es que hay proyectos que se han visualizado. Guido al Budía, incluso al gran papel que tuvo el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurso en su época en la primera gestión municipal del señor Luis Castañeda. Caramba, ¿por qué lo dejamos? ¿Por qué siempre estamos a la mitad? ¿Por qué no avanzamos si solo nos acordamos del tema cuando se produce un deslizamiento? ¿Cuándo podemos colocar en una situación operativa óptima toda esta zona? Y Carlos nos describía un poco la maravilla que podría ser, como presidente de Canatura en este caso, la maravilla que podría ser la Costa Verde si realmente hacemos el trabajo que debemos hacer y no quedarnos, como tú dices, a medias. Efectivamente. Bien, hemos llegado al final, como habíamos mencionado. César, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Y no se olviden, a nombre del Grupo Digama, muchas gracias, tanto de su programa Rumbo Minero como este, su programa Perú Construye. Y no se olviden, los esperamos los sábados y domingos a las 12 del día aquí en ATV+.